La verdad que estuvimos muy conformes con la primera edición de Tres Puentes Lago Lolo, una carrera que fue el año pasado 2018, un éxito tremendo. Los bikers de todo el país y también de nuestro vecino país de Chile hablaron muy bien y la verdad que les gustó mucho, les encantó el condimento que tuvo, la premiación. Por supuesto, tratamos de trabajar para que todos se lleven una buena imagen de la organización y también contar con los paisajes bellos que tenemos en San Martín de los Andes, que eso nos ayuda mucho también. Bueno, y a ver, contanos un poquito del desarrollo. En principio, ¿cuántos son los inscriptos? ¿Desde a dónde va a partir? ¿Dónde va a finalizar esta prueba? Bueno, los inscriptos tenemos, el link me dice 460 inscriptos. Confirmados ya estamos cerca de los 300, todavía faltan, las inscripciones están abiertas, la gente sigue llamando, sigue solicitando los links, así que vamos a tener el link abierto y las inscripciones hasta el día sábado, que vamos a estar haciendo las acreditaciones. Y bueno, tenemos dos distancias, te comento más o menos de la carrera, tenemos dos distancias, 86 kilómetros competitivos y 40 kilómetros promocionales. Los 86 kilómetros tienen un recorrido por el parque, o sea, arranquemos del parque cerrado, ruta 40 y ruta 62, donde va a estar toda la concentración. Largamos de la cancha del polo del regimiento por ruta nacional 40, recorriendo los 43 kilómetros hasta Junín de los Andes, donde tenemos el empalme con la ruta provincial 62, todo camino ancho de Ripio. La carrera ahí gira a la izquierda y se va rumbo a la premiación especial que tenemos de montaña, con una premiación especial de meta volante de 5.000 pesos al primer caballero y 5.000 pesos a la primera dama, donde el público se concentra todo en ese lugar porque los bikers brindan un gran espectáculo, más este año que tenemos un nivel por excelencia que me animo a decir y lo rectifico, tenemos el mejor nivel del país.